¡Hola! Hola, mi nombre es Sara Zavar, soy una soprano boliviana, vivo en Madrid hace 5 años, pero en España hace 20. Estudié música en el Conservatorio Superior de Valencia y me especialicé en canto lírico. Estudié ciertos cursos de perfeccionamiento con Montserrat Caballé y Jaume Aragal y después de esto me trasladé a Madrid para continuar con la carrera profesional. En 2010 realicé un taller de alto perfeccionamiento con el grupo holandés VocalLab en el Teatro Real, finalizando este taller con conciertos tanto en el Teatro como en el Museo Reina Sofía. En 2017 también hice un curso de perfeccionamiento teatral con Joyce Henderson en el Teatro Real y he interpretado mucho tipo de música muy variada, desde la ópera hasta el lead, el oratorio, el tango, la música contemporánea. Mis proyectos futuros tienen que ver también con compositores contemporáneos. Hubo una compositora boliviana contemporánea que se llama Berta Artero y me gustaría estrenar sus canciones, que son unas canciones para voz, cello y piano. Son unas canciones que están en Quechua, que es uno de los idiomas nativos de mi país, de Bolivia. Son muy interesantes porque están escritas directamente para mí, para mi tipo de voz, que soy soprano dramática. Y la verdad es que tengo una especial ilusión por estrenar estas canciones aquí en Madrid porque ya se estrenaron en su día en Bolivia y en Valencia y me gustaría traerlas en 2021 aquí. Gracias. 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 Gracias.